Todas las mañanas salgo a buscar, te va a quedar nada y donde estará Tu vestido eres quien te gusta bozar Todas las mañanas salgo a caminar y constantemente pienso en regresar O no regresar Todas las mañanas salgo a buscar, te bajo la roca sin nunca encontrar Tu mirada falsa que me desmotiva Todas las mañanas me pongo a buscar, te bajo las notas y no te puedo encontrar No te puedo encontrar Y el cielo que te gusta va a mirar el día de hoy en recuerdo Ya no queda nada más del día de ayer en recuerdos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!